Johanna Sam se vuelca en su trabajo tras confirmarse que Dani Alves seguirá en prisión. La modelo ha puesto rumbo a París para continuar con sus compromisos profesionales después de que la audiencia ratificara la prisión provisional para el jugador. Sin embargo, la modelo está atravesando un amargo momento de su vida y aunque guarda silencio desde hace semanas ante la prensa, no ha dudado en compartir una breve reflexión en sus redes sociales sobre la importancia de no reprimir ninguna emoción, por muy dolorosa que ésta sea. Asimismo, la influencer también ha agradecido un artículo de una revista que pide empatizar con su situación e insta a los medios no hacerle más preguntas ante esta cruda y complicada situación que está viviendo.